hola qué tal bienvenidos a un nuevo capítulo del canal simonuca con mosca hoy día vamos a hacer un unboxing de un producto bastante interesante este producto lo compré en Nahuel flight fishing me lo envió pedro muñoz fritz desde río bueno en la región de los ríos seguramente por el título del vídeo ya saben de qué se trata vamos a hacer el unboxing viene bastante bien empaquetado con duct tape no quiero condorear me para no dañar lo que está en el interior ahí está no viene nada más en la caja vamos a dejar eso ahí bueno si tienen alguna duda me la hacen saber voy a hacer un pequeño unboxing y en el próximo vídeo les voy a mostrar mi opinión al respecto del producto digamos un mini review o primeras impresiones esto es lo que compré en estos momentos no sé si habrá exactamente pero los colegas de riniña well fly phishing estaban haciendo una venta de bodega estos productos estaban en descuento para los que quieren saber me costó 25 mil pesos chilenos y que lo que es es una asociación vamos a mirar entre río products que es la empresa que hace líneas de pesca y tickets ahí está para que se hagan una idea el teléfono la página web el correo para que de la boleta porque obviamente lo pagué con mi dinero y están los 25 mil pesos vamos a dejarlo esto ahí este producto como les venía diciendo es algo especial porque se unió río con pitch pond para crear este kit pitch pond vende el porta bobinas que vienen acá que es de aluminio y río vende el típet entonces dijeron que mejor a muchas gracias por la calcomanía una calcomanía de lune outdoors se forma la figura de un barbón con peces bueno volviendo al tema es una spool de típet y como se juntaron fitch pond y río incluyen típet río y el sistema para llevar bobinas de fitch pond se los vamos a mostrar rápidamente es de aluminio salvo este gancho de aquí que es plástico el gancho es plástico todo lo demás es aluminio y en esta ocasión al ser un producto en conjunto con fitch pond y río en el caso en este caso particular aquí dice río y aquí dice fitch pond cuando uno lo compra por separado solamente dice fitch pond en una esquina lo otro interesante que además de ser de aluminio es que aquí a la izquierda pueden ver que tiene un corta típet este sistema de acá es una cuchilla que no molesta ni corta los dedos está bien retenida tiene unos sacados aquí para cortar el típet lo interesante que el eje donde van los típet tiene un pequeño aparato aquí con un resorte que al tirarlo lo libera y así me permite sacar el típet lo otro interesante de este porta típet es que tiene unas gomas acá como pueden ver estas gomas de aquí para mantener el típet y evitar que gire como pueden ver vienen cinco típet pero yo creo que aloja fácilmente unos seis o siete pueden ver aquí podría agregar uno más y un par más acá al lado para llegar a contar con siete típet y este kit viene con típet desde el 2x al 6x y es el río powerflex personalmente me gusta el típet de fluorocarbono pero como está en oferta y como sucede en esta época uno está con la fiebre de la pesca empieza a comprarse adminículos que son accesorios porque por lo menos las personas que ya tenemos caña y carrete siempre andamos buscando el gadget ideal para la pesca eso si ustedes han visto mi canal lo han visto las cosas que no me gustan o no me sirven las termino vendiendo porque a otra persona si le puede acomodar o gustar antes de despedirme pedirles disculpas no he hecho más vídeos datados estoy haciendo un diplomado que me ha quitado mucho tiempo y estos vídeos son más fáciles de preparar y son me toman menos tiempo voy a tratar de ponerme al día para que no se lo pierdan de todas formas la próxima semana el próximo sábado van a ver un vídeo de mi apreciación personal de este equipo para la semana subsiguiente ya empezar con los vídeos datados para que puedan concursar por la prensa de atados y les pueda llegar a sus hogares antes de que termine la temporada entre comillas de atados de moscas porque por lo menos en chile estamos con veda así que eso era nuevamente agradecerles nuevamente disculparme como saben si les gustó este vídeo denle like compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad no olviden de suscribirse al canal no olviden de suscribirse al canal no olviden de suscribirse al canal